Lo voy a saludar a Wenceslao Méndez. Hace rato que no hablo con el presidente de Alvarado. Por ahí debe haber perdido mi teléfono, me imagino, porque hace rato ni siquiera me escribe un mensaje. O no me debe necesitar para ninguna consulta. Y está muy bien, debe tener otros consultores. ¿Cómo estás, Wenchi, querido? Un abrazo. Yo soy Turco. ¿Cómo va? Buen día. Muy bien, muy bien. Mucho, mucho, mucho trabajo. Oh, no. La verdad te digo que, bueno, viste, era lo que se preveía que iba a pasar. Y, bueno, y pasó que es el tema de acelerar los tiempos. Entonces, manda por ahí. Si vos venís bien con los tiempos, podés tener un mes para hacer las contrataciones y demás, está bueno. Cuando es cuestión de días, bueno, lamentablemente tenés que estar las 24 horas del día metido con el tema este. Pero, bueno, vamos bien. Pero, además, no me quiero imaginar. Debes estar esperando con muchas ansias el debut del campeonato, pero ya con el plantel conformado, con el equipo que ya es responsabilidad de otros. Ya a partir de que vos le dejás servida la mesa. Bueno, que se encargue Pumpido y compañía y que los jugadores rindan y que todos acompañen. Pero que vos te puedas sentar en la butaca del estadio a mirar al varado a la B Nacional. Porque la verdad que hasta ahora no creo que ni siquiera te pudiste dar cuenta que estaban en el Nacional. No, sabés que sí. Eso es absolutamente así. Fue todo absolutamente rápido. No he tenido tiempo de nada. Es una categoría que uno siempre soñaba, ¿no? Con llegar, con llegar, con llegar. Y una vez que llegás, te das cuenta que es algo totalmente diferente a lo que es el federal a nivel administrativo. Digamos, funciona de una manera totalmente distinta. Son distintos los controles, distintas las exigencias. Tenés que aprenderte todo en tiempo récord para tratar de estar a la altura. Ya fui a dos reuniones con los colegas de la Primera Nacional. Y bueno, tenés que hacer un curso acelerado. En medio de eso, hacer las contrataciones masivas como las vamos haciendo. Sí, no es fácil. Bueno, como vos sabés, nosotros estamos allí en los entrenamientos, en los equipos de Mar del Plata y lo tengo a Lucas en la práctica de al varado. Lo voy a saludar simplemente porque quiero que me cuente él periodísticamente y después te consulto a vos sobre el cómo y el por qué. Pero ahí es fuerte. ¿Cómo está el nombre? Caicedo es muy fuerte. Lucas, háblame de los nuevos nombres de Alvarado. ¿Cómo estás, Lucas, querido? ¿Te tengo, Lucas? Sí, estamos acá. Ahí está. Hola, Turco. Sí, ahí te escucho perfectamente. Te hablaba de los nombres, Lucas. Sí, bueno, ha llegado un central derecho que juega muy bien, que se llama Jorge Sules Caicedo, que lo nombraba recién, Turco, que viene de Mendoza, de Independiente Ríos Daniela de Mendoza. Un central fuerte, la verdad que Río ya tuvo su primera práctica acá en Alvarado, la está teniendo en este momento. ¿Y alguna cara más? Maximiliano González es otro chico que va a estar jugando en Alvarado a partir de ahora. Hoy no está entrenando, seguramente firme en el día de hoy. Va a hacer el nuevo refuerzo también y se habla mucho, se está hablando mucho y eso también es una consulta también para acotejar con Wenceslao. El nombre de Nicolás Delgadillo, que viene de San Martín de Tucumán, que ha jugado y que el pase pertenece a Vélez Arfio. Ajá, mirá vos, Delgadillo, claro, lo tengo absolutamente presente, de su aparición en el fútbol de Vélez y quizás le había perdido la mirada sobre dónde andaba y me decía que estaba en San Juan. Es una posibilidad... En San Martín de Tucumán. En San Martín de Tucumán. ¿Es así, Wenchi? ¿Es una posibilidad, Delgadillo? Bastante improbable. Improbable. Bastante improbable. Bastante improbable. Pará, pará, todo esto tiene que ver con que... Espero que no te molestes, ¿viste? Acá mis compañeros te llaman el cartonero Méndez. Yo dije, che, no, no sean así, pero... No, pero pará, pero ¿por qué el cartonero? ¿A vos te parece que el plantel que se está armando es un plantel humilde, es un plantel que no tiene vuelo, no tiene cantidad? No, 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 todo lo contrario. No, el término cartonero está vinculado a aquella vieja historia de... Te pido disculpas por la comparación. De M.M. De M.M., de Mauricio Macri. Correcto. Cuando Diego Maradona le refregaba por la cara que los contratos siempre los tiraba para abajo y que no pagaba lo que los jugadores le pedían. Ah, eso sí. ¿Viste? Y yo sé que vos estás cuidando el peso, estás cuidando el peso. No, no, no. ¿Sabés lo que pasa, Turco? El Barado tiene una historia. Tiene una historia, una historia larguísima, ¿no? De 91 años. Y que hubo administraciones en el medio que realmente hicieron desastre. Esto sí lo hemos hablado. Sí, sí. ¿Me entiendes? Por eso es que yo siempre reivindico la figura de Facundo Moyano. Si Facundo Moyano no hubiera existido en Alvarado, ¿sabés lo que seríamos hoy? Entonces, es una gran responsabilidad. A mí, ¿te imaginás que me encantaría armar un Dream Team? Ahora, después, tenés el problema que tiene equipos como River. Por ejemplo, River tiene unos problemas económicos terribles. Vos vas a AFA y todo el mundo te habla de eso. En cambio, Boca tiene una administración ordenada, como puede estar Ranus. O sea, no es el único que puede estar Arbeles. Entonces, lamentablemente, vos tenés esa palabra optimización de los recursos. Es de los primeros que te tenés que fijar. Más allá de los nombres, más allá de las invenciones, de lo que quieras. A mí me encantaría. En la primera nacional, ¿ustedes también deben respaldar la administración económica con la justificación de los recursos en que los gastan? Sí, sí. No solo eso. En la primera reunión nos advirtieron que nos iban a estar muy encima con el tema del pago de los sueldos a los jugadores, porque después termina habiendo problemas con agremiados y demás. O sea, hay clubes que han tenido en su momento esa costumbre de no pagar durante dos, tres meses. Ahora, esperá. Pero esperá, Wenchi. Pero vos me decís, agremiados puede estar detrás y los dirigentes pueden estar, obviamente, tratando de inculcarles a sus pares que cumplan y que paguen. Perfecto. Últimamente, los únicos que se vieron beneficiados con el fútbol argentino fueron los jugadores porque los jugadores cobran siempre. Nunca dejan de cobrar. Antes no cobraban por ahí los clubes, viste, te cajoneaban los cheques y no cobrabas más. Ahora, hace mucho tiempo que Nobleso obliga, los clubes pagan y obligatoriamente. Yo hablo del presupuesto. ¿También tenés que cumplir un presupuesto que vos tenés que presentar o no? ¿O vos podés excederte? No, no, no. El presupuesto, digamos, lo maneja cada club. Pero lo que pasa es que como hay un aporte por parte de la Asociación del Fútbol Argentino respecto de ese aporte, vos tenés determinados controles que hacen a todo lo que es las obligaciones estatutarias del torneo. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, vos pagás un sueldo, listo, las retenciones que vos decís ahora sí. Las está depositando, no las está depositando y a partir de ahí pueden tener sanciones y sanciones graves. Entonces ellos lo que pretenden es que sea una administración lo más sana posible por parte de los clubes que integran la Primera Nacional. Y te van a mandar inspectores, o sea, van a estar muy, pero muy encima. El tema que me parece que está buenísimo. Yo tengo una anécdota muy cortita. O sea, yo en diciembre fuimos a buscar un 9, que estaba en un club de la B Nacional y el muchacho se moría de ganas por venir. ¿Pero qué pasaba? Le estaban teniendo tres meses de sueldo. Y era un jugador caro. Y bueno, dice, mira, si ustedes me reconocen a mí la deuda. No podemos reconocer la deuda. Entonces, eso en definitiva se está usando como una política para retener a los jugadores. Me entienden que no se que vayan, por ejemplo, en diciembre. A mitad de temporada. Entonces, bueno, esas son las cosas que se están tratando de solucionar para que la competencia sea lo más limpia y lo más sana posible. Bueno, Senlavo, buen día. Primero, te noto conforme con el plantel. Ya parece que va tomando forma, que está casi armado. Por más que probablemente en las próximas semanas incorporen algún otro refuerzo. ¿Hay algún refuerzo de peso que esté ahí en carpeta? Por ejemplo, recuerdo lo de Pablo Ledesma, que no sé en qué habrá quedado. Si se cayó, si todavía hay posibilidades de que venga. Claro. ¿Qué pasó con Pablo? Ahora te digo lo de Pablo. Ahora, primero, una aclaración. ¿De peso? De peso tenés unos cuantos ya en el plantel. Sí, sí. Un refuerzo de peso. Si me decís que Santiago Subrigia, no hay un refuerzo de peso. Es un tipo que lo querían todos. Te digo, Teijo, te puedo decir, la gran mayoría de los jugadores que tenemos realmente los tuvo que disputar con otros clubes para que vinieran. En el mismo caso de Caicedo. En el mismo caso de Caicedo. O sea, creo que a nivel nombres, Alvarado está muy bien formado. Faltan contrataciones que se están definiendo en las próximas horas. Yo te diría que ya para el lunes ya terminamos. O sea, para el lunes a la noche ya vamos a terminar. O sea, de Pablo Ledema hay interés por parte de Alvarado. Hemos hablado con Pablo, un tipo fenómeno, te das cuenta, a nivel trayectoria. Creo que hay muy pocos jugadores así, no en la Primera Nacional, sino en el fútbol argentino. Bueno, hemos estado hablando, así como te dije respecto al refuerzo de Vélez, creo que es como improbable. Si vos me decís nombre propio Pablo Ledema, yo creo que es bastante probable. Ah, o sea que hay muchas posibilidades que Ledema llegue Alvarado. Exactamente. Mirá, mirá que buena noticia. Lucas, ¿podés consultarlo al presidente del club? No, bueno, Wenceslau, la pregunta es la siguiente. Recién veían en el entrenamiento, atacaban por afuera. Se nota que va a ir mucho por acá, la táctica de Pumpido. Y cuando tiraba centro, se encontraba con Giordana, que por ahí puede ser un delantero que acompaña un 9. También se encontraba con Gentile, que puede aparecer ocasionalmente adentro del área. Y con el Afoquita Vícer, que por ahí es un jugador de una estatura menor. ¿Hay un centro delantero que le pueda contar a la gente que va a llegar a Alvarado? Lo estamos buscando. Lo estamos buscando y no dentro del mercado local. Pero lo estamos no buscando. Te diría que estamos negociando con algún jugador que está militando fuera del fútbol argentino. Wenceslau, lo último. ¿Ya saben cuál es el monto que va a percibir Alvarado por los derechos de televisión? Son 2.200.000 con descuentos. ¡Epa! Pensé que iba a ser más. 2.200.000 con descuentos. ¿Vos también pensaste que iba a ser más? No, la verdad que no. Dice que había un rumor que iba a ser 3 millones y demás. Igual esta cuestión se va a rever en el mes de diciembre. Bueno, al lado de los 300.000 pesos que teníamos en el general alta imagina que para hacer una fiesta. Tal cual, tal cual. Pero bueno, igualmente los costos de los contratos son también distintos. Y además ustedes tienen que resguardarse porque ya no harán. Me imagino que los contratos no van a ser solamente por un año en la mayoría. Tienen que empezar a hacer contratos que vayan generando esa expectativa de crecimiento de los jóvenes. Y ahora hay un proyecto futbolístico súper profesional que me parece que Alvarado estaba preparado para encararlo. Hay que ver hasta dónde le da, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, ese es el gran desafío, ¿viste? Hacernos cargo que llegamos, que con la palabra que vos decís, profesionalismo puro. Sí, sí, sí. Entonces esto requiere de otra infraestructura, de otros recursos humanos, no de jugadores y cuerpos técnicos, sino de la parte dirigencial. Bueno, tenés que ayudarte porque si no, si no así es como subiste, así te vas. Bueno, ahí está el esfuerzo puesto. Sí, tal cual. ¿Qué pasó con los dirigentes? ¿Te dieron la espalda con el tema de la postergación de una o dos semanas? ¿Qué pasó? No, normalmente es atendible el argumento. Pero, digamos, había, no era que habíamos terminado 15 días antes. Y digamos que la organización del torneo, no te olvides que es el torneo más importante de la Asociación de Fútbol Argentina. Por su paridad, digamos que no es de AFA estrictamente. Entonces, bueno, ya había una organización que ya estaba pactada, faltaban simplemente los sorteos y demás. Y, bueno, se consideraba que el tiempo que teníamos era suficiente para que llegábamos bien al inicio del campeonato. Tema que, bueno, ahí lo tenés a Luquita. Le debe estar costando ver la pelota, puede ser que la mueven bastante rápido estos chicos que juegan a otra velocidad. Así que, nada, nada, estamos bien. ¿Bochi va a jugar en Alvarado? Bochi me parece que ya no, porque llegó el chico de Tigre, así que, que era, digamos, la plaza que estábamos buscando. Lamentablemente se prolongó la negociación con Roberto, porque tenía una propuesta nuestra desde hace 15 días. Él está esperando la propuesta del exterior, así que, bueno, viste, no podíamos esperar más. Esta vez, esta vez juro que es la última. Vos sabés que, viste que nosotros somos bastante testarudos los periodistas y hasta caprichosos en muchas cuestiones, pero irrebuscados, te diría. En esta autocrítica que me hago, yo sospeché que quisieron ser muy cuidadosos con la salida de varios jugadores que les dio el ascenso a Alvarado. Entonces dije, pensé yo, vos me podés corregir, no le ofrecen mucho dinero, no les dan el aumento que probablemente algunos quieran, caso de Petri, que le ofrecieron lo mismo que jugaban en la VN, que jugaban en el Federal, y así el jugador se fue y no tienen que andar diciéndole, andate, ¿soy mal pensado? Sí, absolutamente mal pensado. Bueno, no sé, no sé lo de Rolly, sin dar ni cifras ni nada, que le ofrecimos lo mismo, eso te puedo garantizar que no, no sé dónde puede haber surgido esa información. No, no, nos contó él ayer, charlando con nosotros. Bueno, bueno, no, eso no es así. Eso definitivamente no es así. Y con Erner... Casi cuatro veces el contrato inicial. Pero está bien, y te digo una cosa, aparte me lo ambrás a Rolly, que lo quiero desde los nacionales, es un pide extraordinario, pero realmente se hizo el esfuerzo de hacerle una propuesta que era muy superadora. Con decirte, con decirte, que el que vino al reemplazo de él, gana menos que él, y es un jugador de primera división, ¿me entendés? Entonces, no fue así. Si no, sencillamente, ¿sabes lo que decimos? Y nosotros, para el 30 de junio ya no tenía nadie en contrato con Alvarado. No, 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 te entiendo, te entiendo. Entonces no le hace propuesta y listo. ¿Y con Diego Erner? Como se hizo respecto de muchísimos jugadores, que directamente no se lo convocó y no se le hizo ningún tipo de propuesta. No había ninguna obligación, digamos, ni por parte del jugador, que muchos eligieron irse sin esperar, ni por parte del club. Igual, 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 Wenchi. Primero, aclaro, tienen toda la potestad del mundo en no elegirlos, y tienen toda la potestad, y el técnico tiene toda la potestad del mundo, y a mí no me gusta. Sin duda. Obvio. Sin duda. Me extrañó lo de Diego Erner, porque se fue a jugar a Madrid. Mirá que tenía que ir a Madrid a vivir, ¿eh? Por más que sea lindo, las ballenas, todo barro, la ves dos veces y después te quiere volver. No, bueno, bueno, pero Diego tiene familia ya. ¿Y por qué no se quedó aquí? ¿No era a grado del técnico? No, 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 no. A Diego también. A Diego también se le hizo una propuesta. Se le hizo una propuesta y habrá sido mejor la propuesta que le hicieron en Madrid, y bueno, y decidió irse. Pero son jugadores que sí fuimos a buscar, y que sí, lo ostentamos con lo que nosotros creíamos que era una propuesta adecuada. Porque también le podés preguntar por Degrá, ¿entendés? Y no es que el flaco Degrá está cobrando 70 veces lo que cobraba. No, pero Degrá no se le podía escapar. No, Degrá no se le podía escapar. Degrá es un baluarte, es un ícono del equipo, es un arquero estupendo, líder. Sí, 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 pero te digo una cosa, y esto me consta. Degrá tuvo ofertas económicas que cuatriplicaban lo que le ofrecimos nosotros, ¿entendés? Entonces también pasa por el desafío deportivo, por las ganas, y pasa también, digamos, a un pibe de 23, 24 años. Bueno, es distinto el análisis que tiene que hacer, porque digamos que no es una persona, digamos que ya ha hecho una base económica como para decir, bueno, juego donde quiero. Entonces, ¿qué sería por ahí el caso del flaco Degrá o el caso de Diego Bernal? Entonces, respecto a los pibes, sí. Ahora, ya el jugador, que ya está consagrado, además, ya, digamos que elige dónde quiere jugar, y no es lo económico, ¿me entiendes? No es lo económico o un obstáculo. Pero bueno, se dio así, te duele, me dolió de Darío, por ejemplo, ahí te hablo como presidente y como hincha de Darío Estefanato, a mí me dolió un montón, ¿me entiendes? Y Darío se va, precisamente, porque no estaba en los planes del técnico. Y vos me decís, la persona, era un pibe con el cual uno se encariña. Pero es entendido. Porque yo compartí un año con ellos. Sí, sí. Pero bueno, ¿viste? También es, cuando uno elige el técnico, uno sabe que hay ciertas potestades, ¿viste? Que las está, que las está, que las está delegando en el técnico. Tal cual. Y qué te parece, y me quiero matar, ¿me entiendes? Porque son pibes bárbaros, son grandes líderes, constructores de grupo, jugadores de jerarquía, de Diego, de Arnaud, de Rolly. Pero qué te parece, son tipos bárbaros. Que hubieran cantado, que hubieran seguido. Pero bueno, no se puede, no se puede. Porque si metes los sentimientos en el medio, te podés hacer una bacana grande. No, tal cual, coincido. Sí, yo te lo dije alguna vez en privado, te dije, no, no podés, tenés que ser muy frío, porque te vas al descenso al año siguiente, si no, ¿eh? Si no te vas al descenso, tal cual. ¿Viste esa frase? Esa frase que hablamos nosotros, tú, porque la dice Nicolás Russo, el presidente de Lanús, que dice, si no metés la mano en el equipo, con aquellos que te abrazaste para festejar el ascenso, van a ser los mismos que te vas a abrazar el día que descienda. Tal cual, tal cual. Entonces, es otra categoría, por eso te decía lo de Lucas recién, ¿me entiendes? Sí, sí. No te decía, es otro deporte, pero, viste, es otra exigencia. Sos un buen abogado y diste una clase de periodismo, hay que ir a la fuente. No sos tan cartonero como el periodismo parece que anda diciendo. Pero bueno, está demostrado, está demostrado. No, 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 no. Y si no, ¿sabes lo que pasa? Que es un tema tan sensible, viste, hablar de números y demás. Sí, sí, obvio. Viste, es un tema que es absolutamente sensible. Pero yo me defiendo por ejemplos, viste. Buen día. Si Bras se quedó, ¿entendés que era uno de los contratos más altos que había en el federal? Bueno, por algo se quedó. Y si otro decidió en irse, por algo decidió en irse. Y está bien, está bien, por eso el Alvaro tiene que estar eternamente agradecido. Eternamente agradecido. Hay que ser eternamente agradecido. Ahora, que ese agradecimiento no se confunda con decir, voy a empeñar el club para retener a un jugador que lo voy a pagar más caro que un jugador de previsión. Porque ahí sí, ahí es donde tenés que tener la cabecita fría, digamos. Wengi, te mando un abrazo. Abrazo, truco. Chau, que sigas bien. Ahí estaba, Wenceslao Méndez, el presidente de Alvaro.